Comentarles que nosotros hoy estamos lanzando una alianza con una marca muy, muy conocida a nivel mundial, que es la marca APC con Schneider Electric. Sí, la idea es que seamos un mayorista de valor agregado, que apunte a todo el portfolio que tiene hoy Schneider para armar un datacenter. Es la única marca a nivel mundial que tiene prácticamente el 99% de los productos que requiere un datacenter. Lo que es UPS, lo que es RACS, lo que son PDU, el management del datacenter, aire acondicionado, aire acondicionado de precisión. Entonces lo que apuntamos es hacer un mayorista de valor agregado y que le enseñemos al canal a armar proyectos. Asesorar al cliente, tanto al canal como al cliente final, en cuál es la mejor solución para su proyecto. Schneider en eso es un especialista a nivel mundial en todo lo enfocado para el área de IT y para el armado de datacenters. Nosotros tenemos personas capacitadas en Punto Server. Realmente Punto Server invierte mucho en lo que es la parte de capacitación, certificaciones y realmente eso hace que nosotros cuando vayamos a hablar con el cliente podamos dar una solución acorde a lo que el cliente quiere con nuestras marcas. Nosotros como mayorista le vendemos 100% a canales, a distribuidores. No vamos a clientes finales. Lo que hacemos sí es acompañar al canal en esos clientes finales y armar los proyectos, enseñarle a armar los proyectos. Y un tema para destacar que Punto Server hoy tiene oficinas, tanto en Bolivia como en Paraguay. Tiene exactamente el mismo esquema. Entonces no solo somos mayoristas de la marca Schneider Electric, sino también somos mayoristas de HP Enterprise. O sea que son dos marcas que se complementan y que ayudan al canal a ir con una solución más grande y más importante a los clientes finales.